Estoy mirando atrás y vuelvo a ver mi vida enterada Y sé que estoy en paz pues no viví a mi manera Crecí sin derrochar, no voy a abrazar el mundo todo Y más y mucho más, mi vida, mi amor Dolor no conocí y recibí compensaciones Seguir sin vacinar, logré vencer las decepciones Y más y mucho más, mi vida, mi amor Es tan frío que elegí Hasta la sal quise perseguir Y no sé si me darías de lo que perdí No lo sé, porque siempre viví Y más y mucho más Una vez también sufrí Ni compartir caminos largos Perdí Perdí Méscaré Más muertes Tiempos amargos Más me arrepentí Si amar conmigo Todos mis sueños Todos mis sueños Todos mis sueños Y sin reír No era mi manera Que pueden decir Que pueden decir O criticar Si no aprendí A renunciar Si hay que morir Y hay que pasar Nada de que ser Nada de creer Ni hacer Porque vivir Y siempre hay que ir A renunciar 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 Cuando me voy a ir En este mundo Satisfecha Con los alumnos que tengo Vos viste lo que es Vos viste Esa E En ese agudo No la canto Ni yo Con 40 años Tiene que buscar Es impresionante Es algo Que te rompe El molde Te rompe El molde Cuantas cantantes Argentinas Tienen Este don Por Dios Es tremendo Es trabajo Marita Desde los 16 es trabajo, es interpretación es haber tomado todo lo que estudiaste y ponerlo ahí te juro que me emociona hasta el alma cantaste la rompiste desde mañana no vocalizaste totalmente como cantás a la mañana así por favor, no, no, te felicito hasta el alma ¿cómo no voy a decir que Marita y Dani Marita y Dani son los dos y Dani que está en Berlín son los dos con 10 años de canto este es el resultado no, 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 es una satisfacción enorme esto no es joda es resultado y un trabajo gracias, le voy a regar me cambió la vida Marita, te juro por Dios que estoy anonadada no, no, no mira, entre bien, algo malo no, es mucho, es mucho gracias, gracias